Decía simplemente ya por liquidar esta parte cuantitativa, una cosa que es muy conocida, señoras y señores, que se ha descubierto en Andalucía, el Instituto Andaluz de la Mujer tenía unas subvenciones de 45 millones de euros y solamente dos millones de los 45 se dedicaban a, digamos, a las mujeres a donde tenía que ir. Y aquí, fíjate, Fran, no se los llevaban las guatemaltecas, tampoco se los llevaban las no sé qué, para aprender a conducir, o las rumanas, o no sé qué, no, 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 se los llevaban crudo las golfas que estaban allí, porque este dinero se lo repartían en sueldos, en viajes, en cuchipandas, etcétera, etcétera. Es decir, señoras y señores, Instituto Andaluz de la Mujer, 45 millones, 43 millones se los llevaban las golfas que estaban al frente y dos millones eran los que daban a la pobre gente. Y esto es más o menos lo que ocurre en todas partes. Eso pasa en todos los institutos, ¿eh? Eso mismo que ha contado el profesor Centeno, esto mismo pasa en todos los institutos. En ese mapa que hemos puesto al principio, pasa exactamente igual. Recuerda que te di datos, además de esto, y es terrible la cantidad de gente que vive de esto y el poco dinero que le llega realmente a las víctimas de violencia de género. Y por último, que se me ha olvidado una cosa en este informe, contaros, y esto ya es para terminar, si me permitís. En el análisis de Big Data que hemos hecho de todas las sentencias, hemos llamado UGT y hemos llamado a comisiones de temas de contratos laborales para saber si había alguna denuncia en el tema de los sueldos, no hemos encontrado ni una, cero, literalmente cero. Cero. Nadie nos ha podido acreditar que en España haya una mujer que teniendo el mismo puesto que un hombre gane menos. Nadie. Es que, mira, yo te lo explico, Fran, eso está muy claro. La cifra que dice esta gentuza es el 24, que ganan las españoles, vamos, las mujeres ganan un 24, un 26%, no me acuerdo cuál es la cifra, menos que los hombres. Pero claro, es que esta cifra es falsa de toda falsedad. ¿Por qué? Porque están comparando churras con merinas. Porque hay muchas mujeres, muchas mujeres, y, bueno, el caso de mi hija, por ejemplo, que es una brillante fiscalista, pero como ya hay muchísimas, que llega un momento determinado que tienen hijos y entonces cogen una jornada partida. Es decir, muchísimas mujeres, en razón a que tienen otras prioridades, ellas mismas, prefieren trabajar menos horas, tener la jornada partida, etcétera, etcétera. Y claro, estos miserables lo que hacen es que comparan un trabajo full-time con un trabajo part-time, que es querido y pedido y solicitado por las propias mujeres. Pero, sin embargo, y como muy bien has dicho, cuando tú comparas el mismo trabajo, las mismas horas y el mismo tipo de puestos, es que prácticamente es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Porque hay unos convenios colectivos, por eso. Yo puedo decir una cosa, aparte, ya les hablo ahora como empresario. He estado al frente de la mayor empresa del país, que era Camsa. Teníamos 10.000 personas en Camsa. Bueno, ahí una mujer que hiciera el mismo trabajo que hacía un hombre, es que ganaba lo mismo, es que no podía ni siquiera concebirse, ni siquiera imaginarse que tú tenías un baremo salarial en donde a un puesto de trabajo ocupado por un hombre le correspondían 100 y a otro de una mujer le correspondía 80. Es que eso no existe en la empresa española. No existe, es imposible. Ni en la empresa ni en el tema público. Estas miserables, esta chuzma izquierdista está engañando a las españolas. Y de eso sí que quería hablar después. Porque hay una cosa muy clara que luego... Esperen un segundito, que me está pidiendo la palabra Javier, que quiere intervenir en este departamento. Hay una cosa que me preocupa, primero, que efectivamente en España no es una lacra, pero hay mujeres que han sido maltratadas, hay muertes, pero muy poquito de este dinero llega la mujer maltratada porque se queda en el camino en mitad de las subvenciones. Pero luego hay una cosa que tenemos que analizar, es que el Instituto de la Mujer en Andalucía o el Instituto Andaluz de la Mujer está en manos del Partido Popular, que a día de hoy no ha hecho nada. No ha hecho nada. Ya no existe la excusa del Partido Socialista, ya sabemos el partido de las putas y la cocaína. No, ahí ya no existe. No, es que el Partido Popular es quien gobierna en Andalucía y no ha tenido las narices de tomar el propio acuerdo. Pero Javier, alguna cosa... Por eso Javier, he querido poner el ejemplo de la Comunidad de Madrid, para que nadie nos pueda acusar de que esto es de izquierda o de derecha. Es peor que eso, es que les han dado 700.000 euros más. Ojo, ojo, también te digo una cosa, para tu tranquilidad y para que duerma sosegadamente esta noche. Pagarán sus culpas en el mes de octubre cuando tengan que aprobar los presupuestos. Eso te lo garantizo. Porque verdaderamente lo que está haciendo este cretino de Bonilla, que además es tonto, 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 pues vamos a ver, imbécil. Es que no te das cuenta de que te pueden echar los señores de voz y mandarte a tu casa en cuanto tengas que aprobar los presupuestos. Pedazo de cretino. Si es que el Partido Popular, señoras y señores, cambia de opinión cada dos minutos. Dice que defiende la unidad de España y permite que en Baleares... Profesor, profesor.